Bienvenidos, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y yo traigo para ti el test de cámara del dispositivo Motorola Edge 30 La nueva puesta por parte de Motorola en el segmento de la gama media y cabe mencionar que este equipo te brinda unas cámaras muy interesantes El lente principal es de 50 megapíxeles con tecnología ultra píxel y tenemos otro lente de 50 megapíxeles con tecnología ultra gran angular Con un campo de visión de 114 grados y por otro lado tenemos otro lente de 2 megapíxeles para profundidad de campo Mientras que en la parte frontal contaremos con una cámara de 32 megapíxeles Pero antes de iniciar con este vídeo nos gustaría conocer en la caja de comentarios si tú una vez has tenido algún equipo de Motorola Cuéntanos tu experiencia y con qué modelo ha sido, ahora si dicho esto, comencemos Esta es la prueba de vídeo con el Motorola Edge 30, una puesta interesante por el segmento de la gama media por un rango de 12 mil pesos mexicanos Puedo mencionarte que en cuestión de vídeo tiene buena calidad, definición pero sobre todo una buena interpretación de color como también rango dinámico La verdad es una apuesta muy buena por parte de Motorola que nos brinda una buena calidad, eso sí, un excelente HDR y un equilibrio de balance de blanco como también sombras Ahorita estamos grabando a 1X y por supuesto podemos cambiar el lente a ultra gran angular que sigue manteniendo esa definición y ese color como también rango dinámico Pasamos al lente 1X y vamos a hacer zoom en este momento al 2X de manera gradual y siento que aquí está buena con respecto a calidad Siento que todavía se ve muy bien, una buena puesta dentro del segmento de la gama media y tenemos buena calidad, buena definición, rango dinámico por esa parte bastante bien Vamos a hacer zoom hasta el 4X, siento que también aquí lo hace bastante bien Aquí es 4X, que siento que todavía le falta un poquito de definición, más bien ya se iba a perder un poco lo que son el detalle en ciertas zonas, principalmente en las sombras Pero bueno, lo hace bien rango dinámico y buena exposición, bien logrado por parte de Motorola Y vamos a hacer zoom al máximo hasta el 6X que es lo máximo que tiene Y siento que tiene un poco de grano y le falta un poco de definición como también ruido tiene Así que creo que su mayor fuerte es el 1X Vamos a empezar a analizar la fotografía de 50 megapíxeles y bajo mi punto personal creo que es una propuesta muy interesante en el segmento de la gama media Sobre todo porque tiene un excelente rango dinámico, definición y contraste Por supuesto fotografías a contraluz vemos un buen nivel de detalle Eso sí, siento que Motorola ha mejorado muchísimo en este apartado fotográfico Así que bajo mi punto personal es una propuesta muy buena en cámara en sus 50 megapíxeles Pero que pasa con la fotografía ultra gran angular, siento que está muy bien lograda, buen rango dinámico, definición y tampoco no hay curvaturas Mientras que la fotografía normal pues siento que está bien expuesta y con buena definición La fotografía en zoom 2X también es bastante buena Pero aquí la fotografía ya haciendo un poquito más de zoom Siento que sigue respetando un buen rango dinámico, definición y color Pero ya aquí ya vamos a notar un poquito de ruido Y por supuesto ya se llega a ver granulado en la escena Justamente porque no tenemos un lente que sea óptico, sino que todo lo hace digital Con respecto a la fotografía macro, siento que Motorola juega con ese tema de que al usuario le va a brindar una fotografía En la que puedes experimentar cada detalle aunque sea más pequeño Que sí ha mejorado muchísimo y siento que es una propuesta muy buena dentro de este segmento de la gama media Pero qué pasa con la fotografía normal y retrato, siento que lo está haciendo bastante bien Siento que le da mucha prioridad a la primera persona y por supuesto el bokeh es bastante suave No al nivel profesional pero sí lo hace bastante bien Incluso la fotografía contra luz, siento que respeta un buen rango dinámico Creo que es uno de los puntos que más favorece en el segmento Y por supuesto en la que quiere sacarle el mayor provecho a la cámara retrato Y por supuesto vemos que en la fotografía normal y nocturna Pues vemos un nivel de altas luces mucho mejoría Y por supuesto vemos que también en este terminal pues ya no existe tanto el ruido Sí va a haber claramente una mejora en la fotografía del modo nocturno Y bueno amigos aquí tenemos el Motorola H30 grabando con video macro Que la verdad lo permite hacer y vemos que lo hace bien Para hacer video lo hace muy bien Motorola Aquí tenemos video macro Se encuentra dentro de las opciones de video Y vemos que tiene buena definición, buen detalle La verdad muy muy bien por parte de Motorola Este tema de video macro Esta es la prueba de video con la cámara frontal Grabando a 1080p a 30 fotogramas Estamos viendo que tenemos una buena calidad de imagen en la cámara frontal Y por supuesto un excelente rango dinámico Una apuesta muy buena por parte de Motorola Que la verdad le da buena interpretación al tono de la piel A primer plano como también el fondo del background lo hace bastante bien Una cámara muy buena por 12 mil pesos mexicanos Por este rango de precios Bastante bien aquí a contraluz Pues siento que tiene un buen equilibrio Aquí ya esta zona ya a contraluz Pues siento que pierde un poquito el rango dinámico La verdad ahí sí ya no salva tanto La verdad sí queda muy sobreexpuesta Pero trata como de darle un poquito de rango dinámico en ciertas zonas Pero la verdad está bastante bien la apuesta por parte de Motorola En la cámara frontal Que sí hay mejores propuestas Pero Motorola no lo hace mal en este segmento de la gama media Hemos llegado al final de este video Espero que te han gustado los resultados de fotografía y de video del dispositivo Motorola H30 Una apuesta muy interesante en fotografía Pero déjanos saber aquí en la caja de comentarios Tú que opinas al respecto sobre la fotografía ¿Te parece? ¿Sí o no? Así que sin nada más que sí Recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu comentario Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!